¡Hola! ¡Eres tú! ¡Qué guay! Te invito a pasar la tarde En el Super Guay ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Qué guay! Te invito a reír conmigo En el Super Guay ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Qué guay! Invita a tus amigos A ver el Super Guay ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Qué guay! Te invito a pasar la tarde En el Super Guay ¡Gua! Bienvenido os hemos portado de miedo Muchísimas gracias Y seguimos en el Super Wild.